Un grupo de empresarios presentó esta mañana la propuesta de construir una hidroeléctrica sobre el río Mondague. Sin embargo, fue suspendido la entrada, pues afecta a un patrimonio cultural. Varios ciudadanos protestaron en contra, pues ejecutarse los trabajos desaparecería el Parque Saltos del Mondague, aunque los proyectistas aseguran que utilizarían solamente el 30% del cauce hídrico. La represa tendría lugar en la desembocadura del Mondague del Paraná, en el barrio Tres Fronteras. La reunión tuvo este miércoles lugar en la Junta Municipal de Presidente Franco. Es cualquier proyecto que toque a nuestro patrimonio cultural guaraní, el río Mondague. Es cualquier proyecto que tenga que ver con patrimonios públicos y que la gente concesione a su gusto, en forma irresponsable e indebida. Nosotros ya tuvimos experiencia en el 2006, se concesionó el Salto Mondague sin una audiencia. Esto no tuvimos nosotros en el 2012, 2012 no tuvimos. Por eso llegamos a tantas libertades, la ciudadanía franqueña, los jóvenes somos más organizados. Hoy el país está toda la vez crachando a políticos corruptos y nosotros tuvimos una victoria con nuestros concejales, decir no. La salvaguarda de sus recursos naturales genuinos, que nosotros también como paraguayos somos celosos. Los concejales decidieron, a nivel de lo que son los concejales, montar una pequeña central hidroeléctrica en el río, que es el que desemboca en los saltos del Mondague, no es algo que esté consensuado por gran parte de la ciudadanía. Llevando en cuenta que le hemos escuchado a los empresarios, cosa que todavía nos habíamos hecho todavía, y le hicimos escuchar a los conciudadanos preocupados por la instalación de esa hidroeléctrica. Teniendo en cuenta que río arriba van a hacer un pequeño embalse y de ahí en una cañería llevar hasta la desembocadura, hasta el río Paraná, ¿verdad? Entonces 30% del agua que pasaría por el salto dejaría de hacer. Por eso le escuchamos, le agradecemos a los empresarios y le dijimos que es poco probable que podamos continuar con el proyecto.